Gonzalo Falcón va a estar devolviendo la pelota y prepara Falcón, la va a sacar Boston River. El partido es muy discreto y Nacional y Boston están igualando 0 a 0 en el amanecer del segundo tiempo, 4 minutos. Saltó Pentancur. Pentancur coloca la pelota sobre banda izquierda. Pelea por ella Boston River entregando la media cancha para Alán. Alán Rodríguez va tirando para la bandeira. La bandeira con la pelota. Ahí viene la bandeira. La bandeira va contrarmando. La bandeira se frena. La pelota termina afuera. La lateral que hace rápido Boston. Tira la bandeira. Puso en dirección de Alberti. Alberti atorado sobre la red de fondo. Busca sacar frente a Neves. Coloca la pelota sobre el área. Revienta Armando. Armando tira. Falla cuando va a marcar. El futbolista Tejería tomó Vergesio. Vergesio para Leandro. Falla también al marcar Gorga. Ahí está Leandro. Leandro apuesta al gol. Apuesta al gol. Apuesta al gol. No va más. Entra. Entra Vergesio. Gol. Gol. ¡Gol! ¡Amar! ¡Gol! 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 De Nacional, Vergesio. No pueden fallar los dos zagueros al mismo tiempo. Hicieron la falla los dos zagueros al mismo tiempo. Y el conjunto de Nacional aprovechó con sus argentinos, con esa dupla, siempre contundente, para encontrarle la vuelta a un partido que estaba complicado en el Estadio Artigas. Nacional se pone en ventaja. Cinco del complemento. Nacional uno, Boston cero. Muy bien, Fernández. Yo pensé que el centro era inadecuado. La realidad es que la pelota fue hacia un lugar donde Vergesio la tenía que atacar. Cometió algunos errores, evidentemente, Boston River. Sin duda. Ahora, hay mérito. Primero, en la intuición de Vergesio para lanzarlo a correr a Fernández y después la devolución del otro argentino. Más allá de los errores importantes consecutivos en el sector defensivo de Boston River, el enorme mérito de Vergesio y de Fernández. Esa conexión letal para, en un partido complicado para el tricolor, brindarle el primer tanto del partido con Vergesio, la argentinidad al palo en Nacional. Golazo de Cololo. Sport 8-90. Nacional uno, Boston cero, lateral, que va a ser Nadruz. Nadruz tira para Pentancur. Pentancur empuja. Busca la pelota. Pentancur deja seguir el árbitro. Tomó Pentancur. Pentancur toca al medio. Facundo lo tiene. Tiró. Imponente Martín Rodríguez. Imponente el arquero. Gran tapada. Saca la pelota al córner. ¿Qué faltó? Tuvo el gol. Facundo Rodríguez preparó. Pentancur buscó a su socio, que lo conmovió al arquero de Nacional, Mauro. Bueno, el mérito de Martín Rodríguez, ¿no? Una gran intervención después de una buena jugada por derecha, con una desatención defensiva del equipo tricolor. Estuvo cerca Boston. El córner que va a ser Boston. Ahí viene a levantar a Alberti. y Pentancur. Gol. 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 De Boston River, Facundo Rodríguez. Lo empujó en la boca del gol, Facundo Rodríguez. Después de la peinada de Pentancur, tras la gran atajada de Martín Rodríguez, lo empata en el córner Boston. Con tantos córner tiró, que al final uno entró. Pentancur al primer palo, Facundo al segundo. Están uno a uno. Jugamos 23. Quedado totalmente Nacional, también en la pelota quieta. Una situación en la que el primer cabezazo hace perder todo tipo de referencias. Marichal no reacciona como debe. Le gana la posición, Facundo Rodríguez, que debajo del palo casi la toca fácil para el gol. Bueno, una situación consecutiva a la jugada y a la intervención de Martín Rodríguez, que había tirado la pelota al córner. Después, muy mal Nacional en la zona defensiva. Es el riesgo. Ganaba apenas por uno a cero. Boston River lo intentaba y lo logró. Empata el partido en las piedras. Golazo de Cololó. Sport. Ocho noventa. Primer gol de Facundo Rodríguez en el campeonato.